Música No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no pues ya se fallaron mis sueños con los discos no lo estamos desconociendo ¡Vamos! 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 ¿Ya se había muerto en el bote? ¡Ven! 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 ¡A muñequear! ¡La vena! ¡Ven! ¡Ven! ¡Madre! ¡Ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, la verga! ¡Suscríbete! ¡Fúif! ¡Mm, qué fin es eso! ¡Vamos! ¿Me han agotado? Sí, me han agotado. ¡Ay, joder! ¡Vámonos! ¡Ven, vien! ¡Ven, vien! Y cuando la... ...vamos... ...y viene... ...y viene... ...y viene... ...y en lugar de... ...no veo que se quedó la puerta abajo. Vamos a ver. ... ... ... ... ... ... ... ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah, qué hice! ¡No! ¡Jajaja! ¡Qué hice, güey! ¡No! ¡Reganársela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjalo! ¡Nueve y siete! ¡Nueve y siete! ¡Nueve y siete! ¡Nueve y siete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!